Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valle Lupar, el canal de nuestra gente. En video de cámara de seguridad quedó registrado el robo a mano armada de una joyería ubicada en el centro comercial Mayales Plaza. El modus operandi es una banda de delincuencia común, están organizados, hay una jerarquía, hay unas funciones allí establecidas, ingresan cuatro sujetos que son los que intimidan con arma de fuego al vigilante y a las vendedoras, los reducen y después de tres minutos aproximadamente llevan una mercancía que está valuada por ahora el 389 millones de pesos. Una vez reportado el hurto, la gerencia del centro comercial contactó a las autoridades quienes se encuentran adelantando las respectivas investigaciones. Hay un vigilante allí de una empresa distinta a la empresa que provee los servicios de vigilancia del centro comercial y las dos vendedoras, por supuesto, ellos ya habían advertido el movimiento de estas personas que frecuentan el centro comercial y frecuentaban la joyería como posibles clientes. Entonces ya había un estudio previo que habían estado realizando días anteriores y estamos reconstruyendo el minuto a minuto para poder lograr la identificación de estas personas. Acamos de lanzar un cartel de ayúdenos a identificarlos. Ahí tenemos evidencia también de otras personas que están dentro y fuera del centro comercial quienes estarían avisándole a estos delincuentes el movimiento de la policía, el movimiento de la violencia privada. Hoy, en horas de la madrugada, inició un paro convocado por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Acabamos de instalar lo que es el puesto de mando unificado, puesto de mando unificado que busca regular los tres bloqueos que tiene hoy el Departamento del Cesar. Varias vías principales del Departamento del Cesar fueron bloqueadas. La ANUD, esta asociación de campesinos, nos tiene bloqueado el municipio del Copey, municipio de Curumaní, en San Roque, y obviamente el municipio de Codasi, en lo que es Cazacará. Al parecer, la gremiación exige el reconocimiento de tierras. Bueno, al momento se está llevando una mesa de negociación allí de verificación en el municipio de Codasi, para un bloqueo de unas 35 personas aproximadamente que están ocasionando allí en un punto en Cazacará, el corregimiento del municipio de Codasi. Un hombre de 23 años fue capturado en flagrancia por homicidio tras agredir fatalmente a Brian José Leiva, de 22 años, durante una riña en el barrio San Marcos, corregimiento La Loma de Calenturas. La víctima fue trasladada a una clínica local en Bosconia, donde lamentablemente falleció en el camino. Tras la captura, el sospechoso sufrió agresiones por parte de la comunidad y fue hospitalizado en Chiriguaná debido a sus heridas. En Manaure, Balcón del Cesar, falleció Álex Ballesteros, más conocido como Chengo. La víctima perdió el control de la motocicleta al tratar de esquivar un vehículo y cayó al abismo. El fatal incidente ocurrió en el sector conocido como Pozo Azul. El joven fue trasladado al hospital de dicha localidad, donde llegó sin signos vitales. Mediante un comunicado oficial, la Universidad Popular del Cesar rechaza el envenenamiento de perros y gatos al interior del campus universitario en la sede de Sabanas y solicita a las autoridades competentes adelantar las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos. Tras permanecer varios días en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar, falleció Jeico Mendoza Veleño, de 31 años de edad, baleado en medio de un ataque sicarial en la invasión Francisco Javier de Valledupar. Por intervención de la Procuraduría General de la Nación, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, y la directora de Corpo Cesar, Adriana Margarita García, deben iniciar con urgencia la recuperación y descontaminación de la cuenca hidrográfica del río Guatapurí. Gracias a un convenio firmado entre el municipio y el INPEC, inicia la solución al problema de hacinamiento carcelario en la capital del Cesar, con el traslado de 10 internos desde la permanente central de policía hasta la cárcel judicial de Valledupar. Tres hombres fueron capturados en flagrancia mientras intentaban ingresar por el techo de una vivienda. Los hechos ocurrieron en el barrio Terranova de Valledupar. Gracias a la información brindada por la comunidad, las autoridades evitaron el hurto de varios objetos de valor. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias En video de cámara de seguridad quedó registrado el robo a mano armada de una joyería ubicada en el Centro Comercial Mayales Plaza. Hombres armados perpetraron un millonario robo en la joyería Panamá, ubicada en el Centro Comercial Mayales Plaza de Valledupar. Los delincuentes, simulando ser clientes, amarraron a los empleados y desarmaron a los vigilantes. Aprovechando el caos, cubrieron sus rostros con gorras para evitar ser identificados. Según se informó, todos los delincuentes ingresaron a la joyería. Algunos se mezclaron con clientes y empleados haciéndose pasar por compradores interesados en artículos de oro. Momentos después, los otros miembros de la banda ingresaron y armados, intimidaron a todos los presentes obligándolos a tirarse al suelo. Los ladrones saquearon el lugar en pocos minutos, llenando tres bolsas de basura con joyas de todo tipo. Un video captado por una cámara de seguridad externa muestra a los delincuentes huyendo del local en dos motocicletas. En respuesta al incidente, se inició de inmediato un operativo para localizar a los asaltantes y recuperar las joyas y pertenencias robadas a los trabajadores del establecimiento. El robo causó pánico entre los presentes, quienes alertaron a las autoridades locales. El modus operandi es una banda de delincuencia común, están organizados, hay una jerarquía, hay unas funciones allí establecidas. Ingresan cuatro sujetos, que son los que intimidan con arma de fuego al vigilante y a las vendedoras. Los reducen y después de tres minutos aproximadamente, llevan una mercancía que está valuada por ahora el 389 millones de pesos. Una vez reportado el hurto, la gerencia del centro comercial contactó a las autoridades, quienes se encuentran adelantando las respectivas investigaciones. Hay un vigilante allí de una empresa distinta a la empresa que provee los servicios de vigilancia del centro comercial y las dos vendedoras, por supuesto, ellos ya habían advertido el movimiento de estas personas que frecuentan el centro comercial y frecuentaban la joyería como posibles clientes. Entonces ya había un estudio previo que habían estado realizando días anteriores. Y estamos reconstruyendo de minuto a minuto para poder lograr la identificación de estas personas. Acabamos de lanzar un cartel de ayúdenos a identificarlos. Ahí tenemos evidencia también de otras personas que están dentro y fuera del centro comercial quienes estarían avisándole a estos delincuentes el movimiento de la policía, el movimiento de la vigilancia privada y previniendo que se pudiera obstruir el hurto que estaban cometiendo. Bueno, ingresaron cuatro personas al establecimiento y dos vehículos que tenemos ya identificados, un vehículo rojo de marca Hyundai y unas motocicletas. Sí, ellos son, los reducen, les amarran sus manos para evitar que se activen los sistemas de emergencia y el llamado a la policía, cometen el hurto y salen por la portería del centro comercial de manera bruta por los controles de seguridad. ¿Y cómo se dan cuenta? ¿Cómo activan las armas los empleados? Inmediatamente cuando ellos se pueden soltar, el vigilante sale, llama a la vigilancia privada y posteriormente al cuadrante de un personal de prevención de la Policía Nacional que estaba allí en el centro comercial. Coronel Salamanca, ¿se tiene algún tipo de valores estimados del robo del hurto? Bueno, hay un material de joyería en oro, piedras preciosas, diamante y esmeralda que nos han informado por un valor de 389 millones de pesos. Hoy, en horas de la madrugada, inició un paro convocado por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Acabamos de instalar lo que es el puesto de mando unificado, puesto de mando unificado que busca regular los tres bloqueos que tiene hoy el Departamento del Cesar. La ANUD, esta asociación de campesinos, nos tiene bloqueado el municipio del Copey, municipio de Curumaní, en San Roque y obviamente el municipio de Codasi, en lo que es Casacará. Desde aquí estaremos nosotros evaluando los tres bloqueos con Ejército Nacional, con Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Bienestar Familiar, Procuraduría, Defensoría del Pueblo en el territorio. De aquí nos desplazaremos a esos lugares con el objeto, a nombre de la Gobernación del Cesar, entrar a un diálogo directo con las directivas de estos bloqueos. También hemos contextualizado al alto gobierno nacional. La gobernadora Elvia Milena San Juan dialogó con la doctora Lilian Solano, viceministra del diálogo, para poder avanzar los diálogos nacionales que nos permitan desbloquear al Departamento del Cesar. Bueno, al momento se está llevando una mesa de negociación allí de verificación en el municipio de Agustín, Codasi, para un bloqueo de unas 35 personas aproximadamente que están ocasionando allí en un punto en Casacara, corregimiento del municipio de Codasi. Tras permanecer varios días en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar, falleció Yeico Mendoza Veleño, de 31 años de edad, baleado en medio de un ataque sicarial en la invasión Francisco Javier de Valledupar. Después de permanecer siete días en la unidad de cuidados intensivos de la clínica de alta complejidad, falleció Yeico Mendoza Veleño, de 31 años, quien recibió cuatro disparos, dos de ellos en la cabeza, lo que causó exposición de masa encefálica. El incidente ocurrió en medio de un atentado criminal el pasado sábado en la invasión Francisco Javier de Valledupar. Sujetos motorizados abordaron a Mendoza y sin mediar palabra le dispararon, causándole heridas graves. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede Nevada de Valledupar, y posteriormente al Hospital Rosario Pumarejo de López. Finalmente fue remitido a la clínica de alta complejidad, donde falleció en las últimas horas. El padre de la víctima, Javier Mendoza, confirmó que, debido a problemas surgidos en un centro asistencial, decidió no donar los órganos de su hijo, Yeico. Además, el padre aseguró que siempre aconsejó a su hijo para que dejara de andar con personas que no le convenían. Sin embargo, después de salir de la cárcel, donde cumplió una condena, el joven prometió cambiar, pero hizo caso omiso a los consejos de su padre. Con este nuevo acto criminal, el número de muertes violentas en lo corrido de este año en Valledupar asciende a 58. Gracias a un convenio firmado entre el municipio y el INPEC, inicia la solución al problema de hacinamiento carcelario en la capital del Cesar, con el traslado de 10 internos desde la permanente central de policía hasta la cárcel judicial de Valledupar. En grupos de 10, serán transferidos los 200 internos que de la estación de policía permanente central serán trasladados a la cárcel del distrito judicial, según lo confirmó la directora del penal, Enilda Vásquez. De hecho, el primero de esos grupos ya se encuentra en la prisión, siendo conducidos el este fin de semana. La medida se desprende de un convenio de cooperación suscrito entre el municipio de Valledupar y la cárcel del distrito judicial de Valledupar y que busca aminorar el hacinamiento que se presenta en la prisión de Paso, donde a raíz de la superpoblación que hay, se presentan enfermedades, infecciones y todo tipo de patologías, entre las que se destacan afecciones respiratorias como la tuberculosis y el VIH. Un hombre de 23 años fue capturado en flagrancia por homicidio tras agredir fatalmente a Brian José Leiva, de 22 años, durante una riña en el barrio San Marcos, corregimiento La Loma de Calenturas. La víctima fue trasladada a una clínica local en Bosconia, donde lamentablemente falleció en el camino. Tras la captura, el sospechoso sufrió agresiones por parte de la comunidad y fue hospitalizado en Chiriguaná debido a sus heridas. El pasado 7 de julio de 2024, a las 9 de la noche, las autoridades reportaron la captura de un individuo en el barrio San Marcos del corregimiento La Loma, municipio de El Paso. El hombre de 23 años fue detenido en flagrancia por el delito de homicidio tras presuntamente herir con arma cortopunzante a Brian José Leiva, de 22 años, durante una riña. Según información preliminar, el incidente ocurrió en medio de una disputa en la que el capturado habría agredido a Leiva, quien posteriormente fue trasladado a la clínica Maribao y debido a la gravedad de sus heridas, remitido al municipio de Bosconia. Lamentablemente, Brian José Leiva no logró sobrevivir al traslado y falleció en el camino. Tras su captura, el presunto homicida fue agredido por miembros de la comunidad y presentó múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo. Fue necesario su traslado al hospital del municipio de Chiriguaná para recibir atención médica. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Si fuiste aspirante de la Universidad Popular del Cesar y no lograste ser admitido, te invitamos a la Escuela Básica de Perfeccionamiento Académico o Preuniversitarios. Este es un curso básico que te va a servir para afianzar tus conocimientos y también vas a poder competir por un cupo a pregrado. El valor de un preuniversitario es de 912.000 pesos, el 70% de un salario mínimo legal mensual vigente. Actualmente tenemos las matrículas abiertas hasta el 17 de julio. Recuerda que estamos organizados por escuelas. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales para Derecho, Psicología y Sociología. La Escuela de Salud para Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Microbiología. La Escuela de Ingenierías para Ingeniería Electrónica, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas. También tenemos la Escuela de Licenciaturas para Licenciatura en Español e Inglés, Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, Licenciatura en Arte, Licenciatura en Matemáticas y Física y Licenciatura en Ciencias Naturales. Y por último, la Escuela de Fase o Administrativas y Contables para Administración de Empresas, Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Economía, Contaduría Pública y Comercio Internacional. Recuerda, las matrículas son hasta el 17 de julio. Universidad Popular del Cesar Celebra con papá la pasión del fútbol con Superhero Cesar y Betplay. Gánate uno de los 23 superpremios que traemos para ti. Participa depositando tus colillas de chance no ganadores y recargas Betplay superiores a 10 mil pesos en los buzones autorizados en los puntos de venta. ¡Como te quiero, Colombia! Saludos desde Colombia a todo el mundo Con esta canción que nace del... ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31-E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacellj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017 En Promociones El Poderoso Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones Y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso Ah, y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología Clínica Cardiología Intervencionista Programa de Cirugía Cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E Intervencionismo Neurocardiovascular Vascular Periférico Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Ricardo Rojas Osorio Especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida Brindamos asesoría de imagen completa Y además, préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir Aparta tu cita al 318-401-0676 O visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio Te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir En el corazón de Valledupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran Hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas En Mariales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida Ven y encóntralo todo en un solo lugar Porque aquí valoramos tu fidelidad Y queremos que cada momento sea especial para ti Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Por intervención de la Procuraduría General de la Nación El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Y la directora de Corpo Cesar, Adriana Margarita García Deben iniciar con urgencia la recuperación y descontaminación De la cuenca hidrográfica del río Guatapurí Fallo de segunda instancia del Consejo de Estado Por intervención de la Procuraduría General de la Nación Exige al alcalde de Valledupar, Ernesto Miguel Orozco Durán Y a la directora de la Corporación Autónoma del Cesar Corpo Cesar Adriana Margarita García Iniciar de manera urgente La recuperación y descontaminación del río Guatapurí Como respuesta a la intervención del órgano de control Solicitan información precisa acerca de los sitios críticos De disposición de residuos de construcción y demolición En el área del afluente de la ciudad Con el objeto de que con posterioridad Y en trabajo conjunto con la Policía Nacional Se asegure la zona con rondas permanentes Y la instalación de un CAI Precisa el boletín informativo Otro de los requerimientos con urgencias Por parte de la Procuraduría Es la solicitud a las autoridades locales Poner en funcionamiento la totalidad De los sitios previstos para desechar La basura y escombros del lugar Con el acompañamiento de campañas de educación Que divulguen los daños causados al ecosistema Por hacer el uso inadecuado de los residuos Indica el documento El fallo de segunda instancia del Consejo de Estado Precisó además la producción y ejecución De un plan de descontaminación del río En el que justifiquen resultados A mediano y largo plazo Así como medidas para ciudadanos Que contaminen el río Guatapurí En Manaure Balcón del Cesar Falleció Álex Ballesteros Más conocido como Chengo La víctima perdió el control de la motocicleta Al tratar de esquivar un vehículo Y cayó al abismo El fatal incidente ocurrió En el sector conocido como Pozo Azul El joven fue trasladado al hospital De dicha localidad Donde llegó sin signos vitales Como Álex Reyes Ballesteros De 23 años Fue identificado el motociclista Que perdió la vida Al tratar de esquivar una camioneta Debido al mal estado de la vía Cayó a un abismo El reporte preliminar indica que el accidente de tránsito Se registró este domingo en horas de la tarde Según testigos La víctima bajaba de una finca propiedad de su abuelo Ubicada cerca del sitio conocido como Pozo Azul En la zona rural de Manaure Cesar Su pequeño vehículo perdió el control Rodó varios metros Y debido a los múltiples golpes recibidos Falleció Con la ayuda de campesinos y transeúntes Álex Reyes fue trasladado en un vehículo particular Al hospital José Antonio Socarrás Sánchez Pero ya no presentaba signos vitales Los momentos angustiosos que vivieron los familiares Al enterarse del accidente fueron grabados Y la noticia se difundió rápidamente En los grupos de Manaure Cesar Se está a la espera del pronunciamiento oficial De las autoridades Para conocer más detalles Del hecho que enluta a una familia Del balcón turístico del Cesar En las últimas horas Eder José Guevara Barbosa De 24 años Fue detenido con orden judicial Por un juez de control de garantías Era buscado por los delitos de concierto Para delinquir agravado Y hurto calificado agravado La captura se llevó a cabo Gracias a la oportuna información Proporcionada por la comunidad Que permitió a la patrulla del cuadrante Realizar un operativo Con unidades especiales De la Policía Nacional Si aprovechamos este escenario Donde tenemos Pues la difusión de medios La compañía de la comunidad Para hacer el lanzamiento oficial Del cartel de los más buscados Del Cesar Guevara Barbosa fue arrestado Mientras se encontraba En un establecimiento público En el municipio de Aguachica Según las autoridades Este individuo figuraba En el cartel de los más buscados Del departamento del Cesar Ahora El detenido Ha sido puesto a disposición De la Fiscalía General de la Nación Para que resuelva su situación jurídica En la invasión Villa Liliana Del municipio de El Copey Cesar Fue hallado muerto Con heridas producidas Por arma blanca Pedro Alfonso Alcalá Silva De 54 años Más conocido como Josiaco El hecho se habría registrado Este domingo En horas de la madrugada De acuerdo con lo relatado Por testigos El cadáver fue encontrado Por miembros de la red de vigilancia Quienes patrullaban Por el sector antes mencionado Se estableció que De inmediato Las personas que se percataron Del cuerpo sin vida Dieron aviso A las autoridades Quienes realizaron Los actos urgentes CNC Noticias Conoció que Pedro Alcalá Había salido de su casa A trabajar con la empresa Que suministró el sonido Y silletería En las fiestas Del barrio Camilo Torres Por esta razón Sus familiares No se explican Cómo pudo ocurrir Este lamentable hecho Ante esta situación Sus padres piden A las autoridades Una investigación Para esclarecer el crimen Mediante un comunicado Oficial La Universidad Popular Del Cesar Rechaza el envenenamiento De perros y gatos Al interior del campus Universitario En la sede de Sabanas Y solicita A las autoridades Competentes Adelantar Las investigaciones Pertinentes Para esclarecer Los hechos Frente a las informaciones Divulgadas en redes sociales Sobre el presunto Envenenamiento De perros y gatos Al interior del campus Universitario De la sede Sabanas El rector De la Universidad Popular Del Cesar Robert Romero Ramírez Informa a la comunidad Universitaria Y en general Que Primero Ratifica el compromiso De la institución Y la de él propia En proteger y defender La vida y la integridad De todos los seres sintientes Perros, gatos Y demás animales Que permanecen O visitan Las sedes De la Universidad Popular del Cesar Segundo Rechaza Tajantemente Cualquier acto Que atente Contra la vida Y bienestar De estos seres sintientes Tercero Solicita A las autoridades Competentes Policía Y Fiscalía Adelantar Las investigaciones Pertinentes Para esclarecer Las circunstancias De tiempo Modo y lugar En la que ocurrieron Los hechos Y establecer Posibles responsables Y finalmente Que seguirá Trabajando En articulación Con los diferentes Estamentos Para velar Por el trato digno Y el respeto A la vida De los animales Que permanecen Y visitan La sede De la Universidad Popular del Cesar Sin que se vulneren Sus derechos Robert Romero Ramírez Rector Después de varias Horas de búsqueda Fue encontrado El cuerpo sin vida De Antonio Jiménez De 15 años Quien había caído En una quebrada En el corregimiento De Arjona Jurisdicción De Astrea Cesar Según lo revelado Por Petra Romero Directora de gestión De riesgo departamental La víctima Aparentemente Intentó ayudar A su hermana Quien estaba siendo Arrastrada Por una fuerte Corriente de agua Sin embargo El adolescente Perdió el equilibrio Y cayó en la quebrada El incidente Ocurrió en horas De la tarde Del pasado viernes 5 de julio Y fue notificado Por la comunidad A la policía nacional Y a la oficina De gestión De riesgo Municipal Estos activaron Los operativos De búsqueda Del cuerpo Que fue hallado Este sábado Al mediodía Por voluntarios Del cuerpo De bomberos De Astrea Cesar Tres hombres Fueron capturados En flagrancia Mientras intentaban Ingresar Por el techo De una vivienda Los hechos Ocurrieron En el barrio Terranova De Valledupar Gracias a la información Brindada por la comunidad Las autoridades Evitaron el hurto De varios objetos De valor Tras recibir Una denuncia Anónima Sobre la presencia Ingresando a una vivienda En la urbanización Terranova La policía Movilizó rápidamente A sus patrullas Y logró detener En flagrancia A tres sujetos Dentro de la residencia Los detenidos Identificados Como Cristian Gómez Santiago Barahona Y Macley Melgarejo Fueron encontrados En posesión De un arsenal De objetos robados Incluyendo Dos televisores Prendas de vestir Joyas con piedras preciosas Y un portátil Además Se les incautaron Dos armas de fuego Tipo traumática Dos proveedores Y municiones Bueno yo me encontraba Descansando en mi casa Cuando los delincuentes Ingresaban a mi casa Unos vecinos Se pudieron dar cuenta Y pues fue cuando Llamaron al 1-2-3 De la policía Ellos en seguida Llegaron inmediatamente Al lugar de los hechos Como pude Me pude desamarrar Y le pude abrir A la policía Para que ingresara De manera inmediata Agarraron A los delincuentes Esta operación Es un claro ejemplo Del trabajo efectivo Y coordinado Que realizan Los policías De Valledupar Para garantizar La seguridad ciudadana Los detenidos Han sido puestos A disposición De la autoridad competente Y enfrentan cargos Por los delitos De fabricación Tráfico Porte o tenencia De armas de fuego Accesorios Partes o municiones Y hurto calificado Agravado Esta operación Demuestra que La policía Metropolitana De Valledupar Está comprometida Con la seguridad ciudadana Y está dispuesta A trabajar Para mantener A salvo A sus habitantes Tras presentarse Fuertes aguaceros En el municipio De Chiriguaná Y dejar centenares De damnificados La oficina De gestión De riesgo Del Cesar Y la alcaldía Realizan censo Para beneficiar A los hogares Más afectados Por las inundaciones Aún se encuentran Los organismos De socorro Haciendo un levantamiento Y haciendo un diagnóstico Para tener Con exactitud El número De hogares Que han sido Afectados Por estas inundaciones No podemos Dar un número Exacto De las familias Afectadas Pero debemos Informarles Que además De lamentar Son muchas Las familias Que hoy Lo han perdido Todo en el municipio De Chiriguaná Y precisamente Estamos en el municipio Como gobierno Departamental Para articular Algunas acciones Con el señor Alcalde Para poder atender Estas emergencias Que se han presentado En Chiriguaná La cantidad De barrios Afectados Pues Digamos que No hemos terminado El censo Todavía La afectación Fue grande Realmente Fue En La gran mayoría Inmensa mayoría De los barrios Del municipio De Chiriguaná Yo tuve La oportunidad De hacer un recorrido De manera personal Así que no Lo manifiesto Porque me están Rindiendo un informe De la situación Yo la he vivido La viví Desde temprano Salía a ver Qué era lo que estaba Y qué tanto Había afectado Esta lluvia Que fue una lluvia Muy fuerte Que se dio Sobre el municipio De Chiriguaná ¿Cuántos damnificados? Tampoco tenemos El número exacto Iniciamos En horas de la mañana En la cabecera municipal Mandado Algunos funcionarios Para que se trasladen Hacia la zona rural Para identificar Qué tan fuerte Fue Los daños Que pudo ocasionar Allá Gracias a Dios No tenemos Ningún tipo De víctima No hay una pérdida En la humanidad De nadie Aquí lo que hay Es una serie De inundaciones Que fueron De manera Momentánea En algunos largos Donde subieron Los niveles Del agua Y ya empiezan A bajar En algunas viviendas Se nota Que por niveles En que se encuentra Ellos hay estancamiento En algunos En algunos patios Y en algunas viviendas A eso Lo hemos ido Resolviendo Poco a poco A través de Bombas Sumergibles Y bombas De ACPM O gasolina Para ir Sacando Esa agua Que queda Estancada Porque no tiene Por donde salir Producto De las lluvias Que están Aquí De las lluvias Música Música CC por Antarctica Films Argentina